Pura la ansiedad es todo lo que yo te puedo dar ¿Y tu sueño dónde está? ¿Dónde puedo apanar? Lo metiste por ahí, tu chica más regresará Y esas chicas ya no están, ya no me interesan más No las quiero ni tocar Hoy salgo a caminar Hoy salgo a caminar Hoy salgo a caminar Yo no sé Hoy salgo a caminar Hoy salgo a caminar Yo no sé Yo no sé No sé, no sé, qué voy a cantar No sé, qué voy a cantar Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos Vamos con una canción del disco nuevo que hicimos con Morris La canción se llama Tomás y la cruz se le habla de una esquina porteña Pero podría ser cualquier esquina de nuestro país Habla de dos personas que a veces no sabemos quiénes son Tomás y la cruz ¿Quiénes fueron estas dos personas? ¿Y por qué se juntan justo ahora? En este cruce de asfalto y de ignorancia Que refleja esta dura unión entre ruido y carros de cartón Y policía de teléfono y de fútbol Conviven los mundos del viejo billar El absurdo caminar El absurdo caminar Las chatas Y la chatura La locura de un viejo en la esquina Pide pan y no le da 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 Capaz, capaz, no, no, capaz que no fueran, que no fueran al daño. ¿Quiénes fueron esas dos personas? 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 ¿Quiénes fueron? Muchísimas gracias Bueno, vamos a seguir con la canción que se llama Brasilero Guaraní una canción que Antonio desarrolló ahí por Puerto Madero y otros puertos no solamente Madero barrios de extramuros así que vamos con Brasilero Guaraní Allá al fondo donde duermen los camiones en la duda de la civilización arrullado por choferes que les hablan dulcemente en Brasilero Guaraní Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina rodea sin parar tracionan unos barcos en silencio Unos hombres que son jóvenes y viejos agotados en su duro trabajar hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar son solo sombras en las sombras de la orilla Allá donde se termina la ciudad Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar y él se adentró por los senderos sin miedo y se perdió y no supo salir El puerto Madero está tan lejos tan cerca de las casillas que toman agua del río A venida España A venida España desdibujada en el tiempo que solilleras acampan ahí y una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasileño y guaraní Allá al fondo donde duermen los camiones en la duna de la civilización Arrullados por choferes que les hablan todo dulcemente en Brasil y guaraní Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar Allá al fondo donde la ciudad termina Arrullada en Brasil y Guaraní 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 Un millón de gracias Bueno, esta es una canción De un muchacho que trabajaba en la carricería Su nombre era Pato Esto se llama Pato a trabajo en la carricería Muchas gracias Todo empezó con el chiste que decía Los míos, míos, míos A él no comprendíamos que eso sería Lo que algún día nos heriría Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Cuatro trabajan en una carricería Hay tiempos aquellos de los rosedales Hay novia de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas del sol aquel Hemos crecido y listo el mundo Que tengan para eso estar Sos el burgués más corrompido que existe Te cañas pensás que sos un gran hippie Vos explotas a todos y no das nada Y ese seré el peor capitalista Hay cuando tenés que haces el burro Vivís de arriba, que asco me das Vos te reís del mundo de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Vos seguís creyendo que es lo corriente Hay que mil mis ojos, que mantenido Mírate un poco, bajá, bajá de ahí Siempre estás el artista que haces el genio Última te abre a la gente, despreocupado Pero te súper gusta, hacerte el raro Y tu fama te viene muy preocupado Qué inundí sos, qué mantenido Mírate un poco, bajá de ahí Más allá Pato trabaja en una carnicería 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 Una vez más Pato trabaja en una escardicería La canción tiene una letra larga, una letra especial A pesar de que la hice hace unos años No mucho, más o menos 120 años que tiene Ahora voy a cantar una canción que tiene un poquito menos de años Me la trajo un amigo Le dijo Hacerlo más en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad Se llama Hacerlo más Hacerlo más en el colegio me enseñaron Que este país es grande y tiene libertad Hoy desperté y vi mi cama y mi cuarto Yo en este mes no tuve mucho que comer Y ayer lo más mis familiares me decían Que hay que tener dinero para ser feliz Hoy desperté Sale a la calle y mira gente Ya todo es gris y sin sentido La gente vive sin querer Y ayer lo más Y ayer lo más Y ayer lo más Y ayer lo más que en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté, salí a la calle y la gente ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer y ayer no más fue la chica en mis brazos, yo la besé sin fundamento y a la chica ya no está. Fue ayer no más que en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Ayer no más libertad, ayer no más libertad. Ayer no más libertad. Me pueden matar, también asesinar todo mi dinero me pueden robar, mi coche nuevo puede chocar pero por favor no me pise ya, nunca vi zapatos zapatos de Gabusha azul. Y no me pise jamás, zapatos de Gabusha azul. Me pueden matar, también asesinar todo mi dinero me pueden robar, mi coche nuevo puede chocar pero por favor no me pise ya, nunca vi zapatos y no me pise jamás, zapatos de Gabusha azul. Todo el mundo va, zapatos de Gabusha azul, zapatos de Gabusha azul, zapatos de Gabusha azul, zapatos de Gabusha azul. Y no me pise jamás, zapatos de Gabusha azul, 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 zapatos de Gabusha azul. La pata pegamos ya, que no me felices jamás, que la pata pegamos ya, Zul. Una canción que se llama Vedet Palopa. Ni más ni menos, Vedet Palopa. Poder estar acá esta noche haciendo música es una gran alegría para nosotros, sabiendo que este lugar tenía un rol muy distinto a un lugar donde se puede hacer música y cantar, así que es una gran alegría y una demostración. Yo pensaba, mientras estaba al costado, viendo como rock and roleaban ellos, que no todo tiempo pasado fue mejor, lo hice muy fáctico. Por supuesto. ¿La derecha? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! La, 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 la Con tus pelos rubios, te ves de esta lopa Y tus tacos altos, te lo hice de Dios Y haces la duquesa, la reina del cine Y andras cotizadas, caray, qué sé yo Si te viera el barrio, tú tienes el vecindario Que los engañaste, qué artista que sos Les dijiste a todos, que pasas modelos Con gente bacana, de televisión Hoy te viera aquí la medicina Con tu buen cliente, de coche y celular Agarró tu mano, pintada de rojo Con su mano gorda, que paga su amor Como será él, montado en tu cama Sus pesados kilos, tendrás que aguantar Darás un grito, tres, cuatro suspiros Para que todo copice mejor Si, que dicen loca Vos no le desbola Sabes que la gente es mala Y señala Yo modestamente Te bautizo, nena Juanita Primera Del Chile más cruel Yo modestamente Te bautizo, nena Juanita Primera Del Chile más cruel Y de Chile más cruel Y de Chile más cruel Quiero aprovechar para presentar a los músicos En el piano En el piano Lolo Micucci En el bajo Horacio Chicho Salerno En la batería Juan Pita Y en la guitarra Víctor Volpi Vamos a hacer una canción Del disco Azar Que se llama Madrid Madrid Ya no quiero recordar Lo que hice Lo que hice Ese día Si fui o si volví Si tenía expectativa Hoy te vuelvo a imaginar En Madrid En Madrid O en cualquier sitio Todo el tiempo que pasó Lo retuve detenido Tantas veces yo te encontré Te perdí en el mismo sitio Vos y yo Vos y yo Éramos La eternidad Recitándonos Al oído Ya no me escribas Palabras de amor Hoy ya no sueño Adivino Adivino dónde estás Y te llevo aquí Conmigo Esta noche es tan especial El azar Hoy me lo digo En los mapas En los mapas yo encontré El sentido El olvido Todo lo que veo pasar Es inevitable Es inevitable Lo mismo Ya no me escribas Palabras de amor Hoy ya no hace falta No Tantas veces te encontré Me lo decir Y yo no sé Que se encontré Que se encontré Y yo no sé Mi corazón Que se encontré Que se encontré Y yo no sé Y yo no sé ¿Y yo no sé O si se encontré Palabras de amor, palabras de amor. Palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor Hoy no hacen falta, al menos hoy. Palabras de amor Hoy ya no soy, al menos hoy. Palabras de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Corazón, porque en cada esquino barrio, vos estás siempre presente con tu cigarro prendido, apoyado en el umbral. ¿Te acordás de la vitrola, de mi traje azul de seda, de mi pinta de varón? De Palermo al mediodía, los cines de treinta aguitas y la vida sin rencor. Amigo, ¿dónde andarás estos días vendiendo cosas vacías que no te puedo olvidar? Amigo, cuando quiero recordarte, yo entro a un bar de esos de antes y yo miro el mundo pasar, miro el mundo pasar. Miro el mundo pasar y pasar. Sábado a la noche ya cobré, y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice, ven, ven y quédate, porque es sábado a la noche y yo qué puedo hacer. Yo lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, yo voy a recorrer la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche ya cobré, y mi dinero yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate, mi madre me dice, ven y quédate, sábado a la noche y yo qué puedo hacer. Yo lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, yo lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé. Si no lo sabes, yo trabajo en un bar de bordalesa, soy el caballero que te pone la necesidad. Yo lo gastaré por ahí, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé. Si no lo sabes, si no lo sabes, si no lo sabes, yo trabajo en un bar de bordalesa, soy el caballero que te pone la necesidad. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza, el sábado a la noche me lo gasto, lo gastaré por ahí. La invitaré a salir, la invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche, sábado a la noche, sábado a la noche, sábado a la noche, yo ya cobré. Vamos arriba ahí. Vamos arriba ahí. Vamos allá a comer. Sábado a la noche. Sábado a la noche. Sábado a la noche. Ahí ya se va a la noche. ¡Yo ya cobré! Un millón de gracias Muchas gracias a ustedes por estar acá A la Secretaría de Cultura de Nación Por dejarnos tocar Que era un anhelo Poder tocar en este lugar En la doble Conti Donde alguna vez estuvo la ESMA Y también decir que en este momento Lejos, muy lejos de acá de Buenos Aires Tanto en Jujuy En Hornos de Sapla de Palpalá Y en Espacio Inca del Comandante Luis Piedad Buena En Santa Cruz Nos están viendo como si estuvieran en vivo Así que cariños Que lleguen hasta allá con mucha energía Aplausos y saludos para todos Gracias por venir Gracias a ustedes Porque sin ustedes no sería posible nada Nos vamos con Civilización Una de las canciones nuevas Muchas gracias por estar de verdad de corazón Un placer Cuando la civilización está allí Cuando la civilización está allí En mi pobre corazón Cuando la visión distante Rompa el instante de la sin razón Cuando las calles muerdan El polvo del desamor Cuando las ciudades caigan Cuando las ciudades caigan Yo sé qué haré Yo estaré Yo estaré En el medio de la ruta Yo estaré Con mi guitarra al hombro Con mi guitarra al hombro Seré la voz del camino Seré la voz del camino Afinada por el tiempo y el destino Cuando la sincesión Cuando la sincesión estalle En mi pobre corazón Cuando la visión distante Cuando la visión distante Rompa el instante de la sin razón Cuando las calles muerdan El polvo del desamor Yo estaré Yo estaré Yo estaré En el medio de la ruta Yo estaré Con mi guitarra Con mi guitarra al hombro Yo estaré Abajo de la lluvia Yo estaré Yo estaré Con el viento del destino Y yo estaré Yo estaré En el medio de la ruta Y yo seré Y yo seré Con el viento del destino Y yo estaré Y yo estaré Con mi guitarra al hombro Y yo estaré Y yo estaré El oso está con mucho frío Está atrás Pero está muerto De frío Porque ya Se le han caído Algunos pelos Ya después Con el tiempo Tampoco se puede Tampoco se puede Perdener Que sea el terno ¿No? Gracias Yo te canto Mis temas Me dijo el poeta De Florencio Varela Humilde En su vocabulario Pero rico En su intención Nunca 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 tuvo Diccionario Pero siempre Pero siempre 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 Tuvo corazón Cuando quieras Te canto Mis temas Cuando quieras Te canto Mis temas Cuando quieras Te canto Mis temas Sabes Yo de chico Escuchaba Manal En las calles De tierra De Florencio Varela Ahora 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 Vivo bien Trabajo en el centro Y me vuelvo A Varela Yo soy Un humilde poeta De barrio Me llamo Horacio Y cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Te canto Mis temas 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 Yo 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 te canto mis temas Bueno, ya pedido de acá a algunos amigos Yo vivía el de Bojan muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes que las pías Y a la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Ay, conforma te me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí Y en un pueblito alejado Alguien no cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Yo estoy viejo pero las tardes son mías Yo vuelvo al bosque Estoy contento de verdad La, 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 la Lo que me hagas Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Es el coro más fuerte Maravilloso el coro, ¿eh? Un leve más Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Ya, la, 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 la Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video